A fin de cuentas Eclipsadas por el sol Gran escenario para nuestra locura Y la luz de tus ojos todo lo iluminará Mermellín, dime quién soy De dónde vengo, a dónde voy Vivir no quiero solo por vivir La verdad sin esconder también es la verdad Si alijas entre luz y oscuridad Brillará Mermellín Mermellín Chorín Chorín Entre luz y oscuridad No hay razón para que estemos aquí Sin una luz interior que nos guíe hasta allí El eterno silencio del espacio sin fin A mí me hace sentir lo que antes no creí Mermellín Dime quién soy De dónde vengo, a dónde voy Vivir no quiero solo por vivir La verdad sin esconder también es la verdad Si alijas entre luz y oscuridad Brillará Mermellín Dime quién soy De dónde vengo, a dónde voy Vivir no quiero solo por vivir La verdad sin esconder también es la verdad La verdad sin esconder también es la verdad Si alijas entre luz y oscuridad Brillará Mermellín Mermellín Chorín 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 Entre luz y oscuridad Brillará Mermellín Chorín 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 Mermellín Chorín Dime quién soy De dónde vengo, a dónde voy Vivir no quiero solo por vivir La verdad sin esconder también es la verdad Si alijas entre luz y oscuridad Brillará Mermellín Chorín 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 Y nos da la vida Da la vida La vida La vida Da la vida Da la vida Da la vida